Esta vez se gana 15, Mr. Contra 24 Uy, puta 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 No hay nada No hay nada No hay nada 0-1 10-0 ganando 24 Creo que se emociona 0-1 ganando 24 ¡Ay no! Esto va contra mi ya No vas a soltar seguiendo No hay nada No hay nada He perdido No hay nada No hay nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!